Hola, ¿cómo estás hoy? Estamos yendo a una casa de modelo. En coreano se llama casa de modelo, pero no sé en español cómo se llama. Pero es una casa para mostrar cómo es un piso que nuevamente se va a construir. Así, en este modelo, invitan a los ciudadanos que vean y deciden si comprar o no. También explica varios métodos de finanzas para comprar un piso. Entonces, en Corea, model house se llama, una casa de modelo. Es muy importante para marketing, para vender los pisos en el contexto coreano. Hoy vamos a un apartamento, ver un apartamento construido por una compañía, una más grande en Corea del Sur. Se llama Lotte. La compañía Lotte tiene también una área de construcción de su negocio. Lotte Construye varios apartamentos, edificios, también resorts, lugares para vacaciones. Ahí se ve Lotte Construye, es un model house, casa de modelo, que se está construyendo en esta ciudad, Sokcho. Se llama Lotte Kessel in the Sky, Lotte Kessel en el Cielo. Es la entrada, parece muy brujoso. Oh, es una máquina para desinfección. Así vino una guía para explicar promoción y también los pisos, condición de compra, condición de finanzas. Mira, eso es como, así Lotte Kessel está construyendo un complejo de apartamento que se llama Lotte Kessel in the Sky. Está muy cerca a donde yo, mi familia, vive. Mira, ahí dice que la ubicación del complejo está muy buena, está conectado al metro rápido hasta Seúl. Todo esto, o sea, diseño y muestra explica condiciones y también por qué advertencia, ¿no? No, o sea, no advertencia, sino es como advertisement, que explicar por qué nosotros tenemos que comprar ese piso. Healing Life. Explica todo bueno de la ubicación. La verdad es que estos días, inversión en inmobiliario en Corea, especialmente en Seúl, en la zona metropolitana, está muy fuerte. Porque el interés monetario ha bajado mucho, entonces todo dinero se va a inmobiliario. Mira, tanta explicación, cómo comprar y condiciones de compra, wow. Así, los números, ¿no? Muy complicado. Pero la verdad, al final, no es tan complicado. Es como siempre es igual, la manera de comprar un piso aquí en Corea. Así es. Parece que hay cinco tipos de piso. Ahí hay muestra dentro. Vamos a entrar ahí y te voy a mostrar cómo es. Vamos a limpiar los zapatos. Wow, está bien. Este es el puerto para niños. Gracias. Gracias está contenta. Este mueble es como todo mueblado, el piso. Viene con mueble. Aquí es como el living room, la sala del piso. Al final, se va a ver como este paisaje. Bonito, ¿no? Se ve al mar, ¿no? Como refrigerador. Este es como el mar, ¿cómo se llama español? Aquí es donde servicio, lavadora, secadora. Aquí es otro cuarto para hijos y hijas. Wow. Qué bonito está. Aquí es donde master bedroom. Hay mucho espacio para guardar. Esa es la ventaja de este piso. Aquí es también pantry. Pantría o ¿cómo se llama en español? Pantry. Este piso es un poco, tiene diferente diseño. Me siento como al revés que otro piso que vimos el rato. Aquí lo bueno es también hay como facilidades comunitarias. Hay gimnasio, librería, para kids study. Y esta es una muestra de espacios comunitarios. Mira aquí hay fitness club. También golf club. Aquí hay Defina de casa para niños, donde juega y baños. Aquí hay que ir con el baño. para para cuando mis amigos visiten explica un sistema para controlar todo el apartamento se llama smart home puede controlar la temperatura del piso con tu celular también puedes buscar tu carro en el apartamento con tu celular y también la energía es muy sostenible y la rentabilidad es alta así pues el intentado nos va a explicar la finanza como comprar este piso bueno, voy a escuchar bueno, ya escuchamos explicación de cómo comprar este piso wow, tanto tiempo bueno, si quieres saber el precio, condiciones déjame saber, escríbenme bueno, chao, nos vemos